Música Terminamos la etapa diocesana, la que se hace en el lugar donde vivió y murió el siervo de Dios que es básicamente la recolección de pruebas que fue muy compleja porque es un hombre que escribió mucho, que hizo mucho en su vida de modo que llevamos más de 13.000 páginas de testimonios y de pruebas acerca de la vida Y bueno, con mucha paz y alegría estoy admirada de todo el esfuerzo que han hecho de todos los testimonios que han recogido, de todo lo que han encontrado de una parte de la vida de él que yo no conocía, como que es la vida de la fábrica Bueno, me quedaré ahora, por supuesto que la principal es llevar esto a Roma pero yo diría que supongo que voy a tener que estar muy de cerca con la gente que va a estar en Italia a cargo del proceso de allá que vamos a tener una serie de nuevos interlocutores responder preguntas, aclarar cosas tratar de que la carpeta tenga todo lo que tiene que tener para que el movimiento dentro de la Curia Vaticana, la causa de los santos tenga la fluidez que queremos que tenga Todos los santos son importantes pero hay muchos santos religiosos, hay muchos santos sacerdotes no hay tantos santos laicos, contemporáneos que hayan vivido de esta manera la fe Enrique Yo es una persona que en 40 años de vida, 41 hizo tantas cosas, tantas cosas donde lo mires, hizo bien generoso, cariñoso, amiguero buen padre, buen empresario, buen todo Todos los testimonios dicen, yo no lo conocí personalmente pero todos dicen que es un trato absolutamente cercano La consigna de él era trabajar aquello que dice el Evangelio te ganarás el pan con el sudor de tu frente que para él el trabajo era sagrado Esta verdadera amistad con los obreros, con los trabajadores, con los empleados que masivamente han testimoniado acerca de esto Bueno, siempre recuerdo su gran alegría como disfrutaba cuando llegaba a casa él sentía el ruido de la llave y silbaba y todos lo íbamos a recibir Mis recuerdos son todos familiares de casa, como explicaba las cosas y me ayudaba a rezar, llevaba a la misa llevamos toda la familia a la misa juntos porque que haya un modelo que aparte de ser modelo, sea un modelo a nivel posible santo en la vida empresaria, en la vida de un hombre marino de un hombre de familia, de un hombre común Y en este momento harían falta muchos empresarios como Enrique y yo se terminarían todos los problemas Promover mucho a Enrique, pidiendo oraciones por la causa para que la gente le empiece a pedir a Enrique para que intercede ante Dios, para que se produzcan milagros